Para que ellas le den el derecho al pueblo de ejercer su voto, principalmente al pueblo que no vive en la colonia, a los que tienen sus lotes de terreno y que son los que cada domingo están trabajando arduamente de la mano del comité. Esas personas tienen derecho a votar porque tienen en posesión sus terrenos, tienen sus documentos. Lo único aquí que no tienen la dirección, o sea, no tienen su credencial de elector, son como 105 colonias ya establecidas, fundadas. Y pues yo sé que es un gran trabajo que tiene el gobierno municipal, pero pues que se den su tiempo para que puedan visitar colonia por colonia y poder ver qué necesidades hay en la colonia, para que así ellos tengan también la idea y la noción de cómo pueden ayudarnos Gracias por ver el video.